Bien chicos, ¿cómo se divide 2 entre 5? Ojo, hay varias formas, te voy a dedicar una de ellas, mira, chequea 2 entre 5 es así, en general puede ser 6, 7, 8, 9, 10, la que quieras Entre 5, profesor, pero 2 entre 5 no se puede, por ese motivo se pone un 0, y le agregas un 0 Ahora sí, 20 entre 5, ah profesor, eso es 4, a ver, 4 por 5 sería 20 Profesor, ¿y qué pasa si acá tengo 4 por 5 y me sale 19? Bueno, restas, ¿estamos? Bien, acá sería, uy, qué suerte, sale 0, y si el residuo sale 0, significa que esta división es exacta Por lo tanto, tu respuesta sería 0,4 Profesor, ¿no es otra forma para dividir por 5? Sí, mira, te doy una previa ¿Qué pasaría si tú quieres dividir, por ejemplo, nada más a 12 entre 5?